...con ese procedimiento igual se ponen en los equipos estos y van a pasar por el área de descontaminación. ¿Qué es el servicio? Dos personas, prioridad roja. Prioridad roja dos personas, solicitamos equipo para la forma. A ver, ¿qué es el servicio? ¿Qué es el servicio? La información era del rescatista del grupo 1 que evaluó la situación y les comentó de las necesidades de los equipos para tratar de sacar a las personas lesionadas. Aparentemente se encuentra una persona en la parte del camino y otra se encuentra fuera. Los dos van a trabajar en la extracción, en sacar a las personas directamente de la situación de emergencia. Ojo, 080 pacientes, ojo. Extracción rápida, aquí preparando el transporte para que siga el área de descontaminación. Vamos a hacer fácil y vamos a directo a los equipos. Está haciendo el trabajo del levantamiento de las personas. En el levantamiento de las personas no se habla de un choque directamente entre el camión o la pipa. Contra el camión de pasajeros. Hablamos de que fue un choque con una unidad y el efecto del choque de la unidad hizo que se fugara de una fuga. Hubiera fuego el camión. Bueno, no se tiene que manejar como un evento de trauma y se puede manejar como se está manejando directamente sobre el sketch. El procedimiento en este caso es quitarles la ropa lo antes posible. Estamos hablando de una situación con un corrosivo que los efectos son que nos queme a esa sustancia corrosiva. Entonces, además de que todos los corrosivos generalmente reaccionan con el agua, lo que hay que hacer es quitarles la ropa lo antes posible. Y después de quitarles la ropa le quita cerca del 90% del contaminante. Y el proceso que sigue pues es lavarlos o descontaminarlos. La descontaminación de emergencias es un procedimiento que lleva por lo menos 5 minutos de agua corriente, es decir, agua continua sobre la persona y tratar de pues de quitarle la contaminación completamente en ese sentido. ¡Gracias! 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 El primero donde están trabajando es para la descontaminación de emergencia. En ese sentido la gente tiene que quitarles la ropa y descontaminarlos. Y los otros dos sistemas que vemos ahí por lo menos son dos tilas. Esas tilas son tilas diseñadas en ese sentido. Es decir, es tubería que trae perforaciones y a la hora que usted los manda salga a presión, pues va a salir con la intención de que salga para evidentemente pues poderlos descontaminar atractivamente. Actualmente en ese momento está llegando la gente de emergencias médicas. La intención es una vez que ellos los descontaminan, con equipo nivel C como lo ven a ellos, lo reciben, hacen la evaluación inicial y dependiendo de lo que el paciente o la persona venga, lograrán el tratamiento de ellos, ya sea como transporte inmediato, o tendrán la posibilidad de darles ahí el soporte que se requiere. En ese momento la gente de materiales peligrosos con nivel B están trabajando en la descontaminación de emergencia. Es decir, ahí le tienen que, una vez quitándole la ropa, lo que se está haciendo es tratando de quitarle toda la contaminación directamente. Este proceso lleva alrededor de cinco minutos. La persona líder en el área de descontaminación comenta que ya está descontaminado y en ese sentido la gente que va por él es la gente que está en el área médica. En ese momento aparentemente se supone que esa área ya está libre de cualquier tipo de contaminación, entonces ellos ya la levantan con la intención de darle el soporte de cada. Ese trabajo es en coordinación, de hecho la gente que está en la parte de emergencias médicas la coordina la gente de Cruz Roja, la gente de bomberos que trabaja en emergencias médicas. El mismo proceso es en la parte de emergencias médicas.